¡Vaya parábola paradojal! Un espacio insignificante en una hoja para contar, decir y mostrar algo a personas que tengo dentro. A emociones que fluyen sanguíneamente y que se expanden, contraen y combinan en cada suspiro, en cada palabra, en cada pasión que elijo, en cada recuerdo. Porque ustedes son en nosotros y nos enseñaron a desaprender para que ser personas sensibles no sea contradictorio con lograr que en este mundo, que este mundo sea más justo y bello. Acá estamos, llegamos juntos. ¡Grabriano! ¡Grabriano! Héctor, Bernardo, lo quedaría por volver a escuchar de tu boca enanostra. Te quiero, gracias. Bernardo, mientras cumplía con la consigna de la clase, me retrataste así como si nada. Veinticinco años atrás, gracias, te quiero. Están en mi recuerdo y en mi corazón, los adoro, Carolina y yo.